Díselo que este niño yo el menor, ey, fucking swagger man Recuerda cuando yo te hacía mía, recuerda cuando yo te hacía mía Recuerda cuando yo te hacía mía, con los movimientos buenas dos Lo mismo buenas 15 me decía, la vez se escucha a mi me se lucía Y si tu página está vacía, dímela seguro con mi clock Recuerda cuando yo te hacía mía, recuerda cuando yo te hacía mía Recuerda cuando yo te hacía mía, con los movimientos buenas bloques Lo mismo buenas 15 me decía, la vez se escucha a mi me seducía Y si tu página está vacía, dímela seguro con mi clock Díselo que este niño yo el menor, ey, fucking swagger man California el récord, chamabito California, ey Esto te voy a retumbar de los mini componentes que tengo vibrando todito mi neumático Ni yo yo el menor que el físico matemático, fucking swagger man, ey El príncipe dio, ey, soy tu bandillero de favela man, el real, billonari, el baby gigante Enfocándome en la voz con disciplina y respeto, ey Muy pronto romperá la callosa con todo mi álbum Díselo que este niño yo el menor, ey, fucking swagger man Iyer Casa de la CZe Iyer Casa de la CZe Subtitulado por el H